Estuvo en Barranca Bermeja el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, para darle a conocer a la ciudadanía que reforzará el pie de fuerza pública con 50 nuevos uniformados para garantizar la seguridad y tranquilidad a los barranqueños tras los últimos hechos registrados en la ciudad. Estamos acá para evaluar la seguridad que tiene el puerto petrolero y la posibilidad que en contados días podamos contribuir con el fortalecimiento del talento humano de parte de la Policía Nacional para contribuir con la seguridad de Barranca Bermeja. Reconozco, admiro y exalto la articulación que ha permitido que la Policía Nacional encabeza al general Roa, comandante de la región de policía número 5, el señor alcalde, el secretario de seguridad, el señor gobernador de la mano, juntos para fortalecer la seguridad. Así que el fortalecimiento de esta seguridad tiene que ver con talento humano para la Policía de Barranca Bermeja. Los 50 uniformados de la Policía Nacional estarían llegando en el mes de julio para incorporarse en el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Con alegría recibimos una muy buena noticia que nos acaba de entregar el general Salamanca, director nacional de la Policía, donde indica un fortalecimiento con aproximadamente 50 nuevos patrulleros que se incorporarían a la estación de policía de Barranca Bermeja en el mes de julio. Es un anuncio que va en esa vía precisamente o como resultado mejor de las diferentes gestiones que lidera el alcalde Jonathan Vásquez buscando recuperar la seguridad y la tranquilidad del pueblo barranqueño. Desde la Alcaldía Distrital se aseguró que más policías significarán respuestas más rápidas y ágiles ante cualquier situación de orden público, así como más presencia en los sectores focalizados como críticos en materia del delito.